Durante el fin de semana pasado se han confirmado 1.123 casos por infección de coronavirus, de ellos 97 en Guadalajara. Permarecen 45 personas ingresadas en el hospital universitario afectadas de la enfermedad y siguen 17 de ellos necesitados de respirador en la UCI del citado hospital. Muy malos datos este fin de semana, viernes, sábado y domingo, cuando han fallecido 10 personas en la provincia de Guadalajara, quedándose el total en los 399. Desde Sanidad nos recuerdan que el conjunto de medidas que se están tomando tienen como objetivo último frenar la expansión del coronavirus y proteger a los más vulnerables para lo que se necesita la implicación de toda la ciudadanía.